hola qué tal muy pero muy buenas tardes días noches bienvenidos un día más a este tu canal y que onda chicos bienvenidos nuevamente a las islas vamos a voltear que no venga nadie rápido vale vale con dos calles con dos kai corre vale vale abusados porque les digo que me se le senten reportes no me siento muy confiado vale vale gabinete genial está abierto tienen un de cosillas chidas vale bien gasolina me la llevo a ver tiene bombas por aquí vamos a guardar esto vamos a ver si tiene bombas para romper el gabinete vale si tiene hoy genial y tiene su purito rico vale vale le echamos dos hoy y nos salimos cuidado y vale vale y cerramos que pasó uno se rompió vale que eso no sé hay gabinetes que aguantan más no tengo idea pero bueno esperamos hoy pasos hola brother aléjate uy es este huesudo y venía de chismos y yo vio las bombas vale este bien que traigo no traía smg aún así este puede alertar a gente a que vengan así que vamos a cerrar aquí del tirón vale que eso no me deja uy tranquilo es que no 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 pasa ni mi gabinete vale lo ponemos de una y ahora sí ya cerramos con calma y voy a tener que mejorar aquí vamos a meterle piedrita rica para que no vayan a venir a hacer un counter ride y aquí cerrar el techo vale vale voy a cerrar el más de mejor aquí con más piedra de hecho aquí tengo a ver momento tú para acá brother y ahora sí aquí tenemos piedrita y a ver metal cuánto hay ahorita hoy hay muy poquito metal bueno tiene un poco de destil pero metal hay poco en lo que voy a mejorar no quiero problemas quiero lutear con calma porque movieron hay surfuro me lo quiero llevar vale ya así cualquier cosa que vea movimiento luego luego cierro miren hay mucha piedra hay este algo de madera también que me viene muy bien para hacer carbón y ese rollo vienen las bombas surfuro que está allí en un cofre que vimos vienen esto lo voy a unificar y lo vamos a meter en la mochila segura ahí como se ha guardado las otras 10 tnts y miren todo esto viene bien quieran o no me ahorran a mi tiempo y ya recuperamos prácticamente lo que invertimos en tnts miren 1 2 3 4 o sea son 4000 de pólvora aproximadamente o sea que bien ya me está llevando todo lo más chido muchachos y de hecho bueno el metal ya lo estoy buscando y lo que es la madera y estoy haciendo también pólvora y aquí hay más componentes que me van a venir de maravilla este otro chasis y este que más esté bueno y es que esto ya no caben ahí llevo algo despierta también a ver aquí ojo y lo que pechera de estilo buenísima vale esas este smg voy a llevarme algunas las otras pues también pero las voy a reciclar y me quedaré con algunas en la base nada más bien en todo esto algunas cosas se pueden reciclar vale pues tengo llena la mochila no pues estuvo bien muy bien bueno voy a empezar a llevarme cosas porque hay gente afuera vale que eso y la mera verdad no quiero salir así muy acá porque vaya a ser que vaya a morir y la neta no quiero perder esto miren ya estuve haciendo aquí algo de pólvora en polvo blanco como pueden ver llevo ahí algo y aparte todavía tengo y surfuro o sea que o sea estuvo muy bien recuperamos exactamente lo que invertimos y hasta más o sea estuvo genial vale piden aquí voy a ir dejando algunas cosas yo creo me voy a exonerar es lo que estoy pensando me voy a llevar el polvo blanco y me llevo las 10 tnt es primero y así me la voy llevando vale porque tengo el m4 pero igual y ahorita me la llevo esa es que no no confío afuera este sale gente o sea no nada más uno ya me salen más personas entonces pues la mera verdad no me quiero arriesgar y primero asegurar por lo más chido no como sea bueno como les decía si hay gente afuera y un carro bueno hay más personas obviamente pero ya mejoré están rompiendo arriba los pesos de madera lo que hay pero en realidad no sé no creo que le quieran meter aquí a la base esto ya serán mucho ellos que gastan bien aquí hay un salvaje que pasó brother saluditos sola ya saqué todo lo más valioso ya nada más quedó todo eso para el recicle esto pues tal vez luego venga inclusive quiero dejar estas cosas ahí para si un día ando por acá pues ahí miren aquí voy a dejar los esos hornos trabajando con carbón el detalle es que a veces se apagan los hornos que sabe qué rollo pero bueno pues éste la base chicos como pueden ver este norte ya se fueron los que estaban ya se desesperaron pues ya saqué lo más chido pero aún así este ya nada me voy a dar este último viaje que farmeando y que mate este bot que aún así vienen bien aquí aquí los bots en los servidores estándar ran que de estos si dan cosas chidas si matas un body estás en blood y ahí si no conviene porque un bote da menos que una mena inclusive pero van apoyando aquí farmeando voy a guardar este aquí en mi cubito yo creo que parte de lo que traigo de surfuro para no estarlo arriesgando bien me salen un reporte hola brother juntas miren no traigo mucho pero aún así no quiero arriesgarlo son como cinco mil de surfuro los voy a guardar aquí y voy a seguir formando surfuro para este ver si puedo rodear otra base por ahí y ahora sí que tengo algo de polo blanco en la base de lo que recolectamos la vez pasada pero miren voy guardando esto ojo hoy pasos vale voy a tener que salir hola el carro vale está ahí atrás se acaba de entusar atrás ahí está en el árbol miren lo vale vale vamos por él qué pasa brother ya te cayó la voladora me quieres para el diario algo no pero si lo mire vale a ver qué trae entonces me quedo o no trae me trae m4 con balita y miren un montón de bueno cosas trae y la refinadora vive en cuenta gasolina no manches me acaba de hacer el día me trajo la refinadora este bro del horno grande brutal en lo que necesitaba la condenada refinadora y no vuelven con tus barriles me trajo está viendo el arma de este amigo y miren chicos como tiene su m4 con mira por cuatro geniales me lo voy a guardar y esta me la voy a prender la mira por cuatro y no pues genial es brutal no se me fue muy bien hay que se haya acercado de semen voy aquí a nuclear vengo de comprar la tarjeta azul porque no me han salido las tarjetas se están tarjeteando a full la gente no dejan nada en hola y cuidado hay un salvaje a ver a ver y creo que no 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 se acaba de meter el burro ss muy bien otro cámara brother si quieren nuestros andaná que es no siempre que no te voy a le urgía a meterse el al que está ya vale 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 creo que andan tiesos pero ya me ganó la tarjeta y yo lo y es a lo que yo venía a ver si puede sacar la morada vale voy a subir y hola brother cuidado de que trajes es un grasa que quiere apuntar puede hacer que traigo otra ya usis miren se me trae balitas vale algo ya no va a caber todo lo que trae pero miren trae y farme hito hoy no manchen de pechera y pantalones de estilo lo que me faltan son los pantalones de estilo genial bueno pues genial estuvo bien ya tenemos más equipo para ahora sí que buena armadura para andar más equipado un poquito más protegido hay chicos bueno pues vamos a la base no lo aprendemos y yo creo que me voy a dormir porque esta razón te voy a aprender de una vez la mira por cuatro yo creo vale ahí tengo algo de espíritu en la base así que bueno vamos chicos ahí vamos a poco a poco vamos a la base a guardar esto y bueno chicos me radiaron y bueno en realidad fue un hacker que rompió los gabinetes y bueno rey dieron la base y tantas no así fue pero bueno ni modo ya estamos de nuevo a ser ver muchachos no pasa nada hay que seguir vamos a empezar a para aquí voy a agarrar para hacerme un bat porque no quiero gastarme mi cuchillo y me voy a bien luego bajar tanto los gráficos porque le pongo el máximo pero me emociona así que mejor aún así va bien el juego y mira le viene alguien vale vale primera víctima a como les decía este el juego va yo lo siento muy bien siento que ya se optimizó muy bien el tema del rendimiento o sea sinceramente viene hoy ya se me juntaron estos salvajes está muerto uno va a ser si traen algo igual andan piezos igual que yo como se voy y arrancando hoy ya está buenísima vale vale a ver que ten para mí amigos a ver este que trae vale unas unas curas poquito un poquito farmeo a ver acá bueno hoy se trae más con bien esto me viene bien para iniciar la base chicos la piedra y la maderita y un poco de gasolina para completar para horno y sí que genial y pues vámonos a donde vamos a montar nuestra base miren aquí me la voy a hacer total vale va a ser igual que la otra no va a ser muy grande va a ser así pequeñona pero con paredes dobles de hecho ahorita bueno para las personas nuevas hay gente que ya lo sabe pero hay personas nuevas que no tanto voy a ver si pongo imágenes de más o menos como le pongo las paredes dobles para que más o menos vean miren pues así quedó esto ya lo mejora piedra pero necesito hornos porque no sé en cualquier momento me pueden raider como la vez pasada en el otro server se acuerdan cuando iniciamos me raidearon hoy no quiero que pase esto ahorita así que bueno pues vamos a mejorar esto rápido miren de una vez voy a ponerle aquí las paredes dobles en lo que está trabajando ese horno para esto pues bueno se requiere hacer esto muchachos poner desde donde ponga ese primer cimiento contar nueve vale bueno aquí no me deja falta uno tal vez sea por la altura a ver no creo que es la roca esta que está a la derecha a ver si me deja no es por la roca entonces hay que hacerle para el otro lado pero está el árbol vale hay que tomar el árbol por cierto bueno lo que voy haciendo esto este bueno el servidor como pueden ver en las horas abajo ya va empezado o sea no es un server de ahorita sino ya lleva un día de adelante un día y cachito pero bueno no pasa nada vamos a ver si nos ponemos al corriente rápido vale ya después de que pones todos esos cimientos y los rompes y aquí pones cimientos triangulares y lo vas llevando hacia tu base y al final cuando pongas uno cuadrado va a quedar una pequeña división y eso te permite pues que sea una pared doble vale esto es para los que no sepan que gente no visita que va entrando no hay gente que ya se la sabe pero bueno hay gente no visita y que gusta de hacer es una base así entonces aquí nada más la completamos y mira y ahí hay una pequeña división entre la base y ese cimiento que acabas de poner los rompemos desde el final y ahora sí los quitamos porque si rompes luego lo de allá para acá llega un momento donde ya no puedes romper y se te quedan los cimientos ahí los mejor rompes desde el final y mira ahora sí y estos ya dejan un pequeño espacio entre la pared y los cimientos ya puedes poner luego más y vamos a lo mismo por todos los lados chicos ya es un poquito tedioso vale esto ya quedaría así y ponemos estos de acá ahora faltan los de enfrente también vale y los de las esquinas esto lo vamos a hacer igual chicos de aquí la completamos hasta que sean nueve y lo mismo del otro lado y para las esquinas tiene que ser igual pero por parte desde los otros cimientos que acabamos de poner vale o sea que ahorita terminamos esto igual le hacemos ahorita con los triangulares vale eso los voy a quitar de hecho estos que están ahí vale pues ya quedaron estos ahora van el de la esquina el de la esquina nos agarramos desde la esquina para que quede la división y ahora sí bueno está no importa que sea bajo ahorita lo voy a subir de hecho pero igual lo llevamos son nueve para el frente y ya quedó chicos como pueden ver ya está todo esto más o menos si te vas a invertir un ratito más hacemos unos 20 minutos o un poquito más de nuestro depende tu habilidad pero miren ya queda esto con dobles paredes ya le puedes poner una capa exterior todavía tu base y vale y aparte estás todavía van con otras dos más con los muros inclinados y con la pared o sea son una dos son cuatro capas para el centro vale y aquí le puedes poner puertas y miren ya le voy a poner estos me vale gorro porque eso de que puertas chicas de que ahí no entran jaques naya que entre no me importa aún así cuando voy a narrar de mí me van a reiviar no pasa nada chicos la va para mí es más como de estas puertas pasas más rápido y de esa forma pues te mueven aquí como puedes ver quedan paredes dobles digo puertas dobles una dos ya visto o sea si la gente está por puerta pues van a gastar más va por lo menos que gasten y aparte estas son baratitas para mejorar va y aquí en medio pues ya nada más pondríamos estos muros inclinados y más adelante le pondremos una pared que también también estoy pensando hacer zonas de tiro de por los dos lados vale y aquí pues más o menos quedar así vale ya nada más le va luego le mejoramos le ponemos sus cosas que a las puertas y bueno hay que apurarnos porque les digo que ya hay gente que ya va adelantada pues hay gente que tiene bombas es muy evidente no en cualquier momento pueden rodearme si no mejoramos esto va pero bueno ahí va miren así que vamos a poner esto su tecito aquí también hoy no es tecito de estos ya no tengo madera bueno ni modo sabrá el rol ando buscando y gasolina viendo si rompo las cajas esas de madera lleven que luego da la smg porque ahorita tenemos que sacarles mg uy para acá salvaje traes algo para mí vamos a moverlos y toma te reviento está un futuro no más por acá está buenísima vale este solita es juntar así les digo no se espir para cuando salga la smg aprendernos las chicos ya que es necesaria la mancha creo que me están radiando vale que eso y nada más de fe dar el rol bueno me voy a acercar a la costa me voy a exonerar porque traigo cosillas de que me fui a barrilar un poquillo y todo ese rollo traigo un poquillo de gasolina también para hornos pero ahorita y en la mera costa yo creo que me voy a exonerar miren es lo que traigo porque si llego y hay gente no sé si vengan armados la verdad desconozco no 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 sé cómo vengan y no me voy a arriesgar así que quiero llegar a la base a ver si puedo reparar algo a ver aquí me exonero y ahora sí salimos en el saco dentro de la base a ver vamos a ver cómo está el rollo es que todo el caso mejora miren tengo algo de metal pero no tanto para agarramos maderita no está todo tranqui aquí en vale vale creo que hay uno nada más genial vale nice bueno este pues sencilla se fue el men no me rompió esto hay que mejorar esto metal el techo chicos y yo sí ya de una vela por aquí otra capa de madera miren y así para si bien otra vez que se tarde un poquito ya tengo otro horno ya estoy aquí empezando a ordenar un poco y sale gente afuera vamos a ver qué quieres este este brother vamos a arreglarle su problema dónde está salvaje si quieres ahí arriba en vale creo que me quiere volver a romper eso es otro no sé si es el mismo ese rato hoy ya me dio uno al mate aléjate de aquí no para acá bájate de ahí vamos por él déjate si viene a molestar y uno está acá relax tratando de acomodar sus sus cosas y mira bien a dar lata para casa lo que te reviento así lo podemos matar no por lo menos para que no estén dando lata aquí es que yo listo mejora la base está buenísima a ver qué traes porque viene este piezo bueno también está incorporada de haber matado el zombi vale creo que regreso otra vez en él llega le vamos a matarlo a mí no mandes ahí saludando es vamos a matarlo ven para acá aléjate aléjate ostras 12 muerto vale pues vamos a apurar los chicos necesitamos mejor allá la base y poner cimientos el exterior ponerle los códics a todas las puertas y eso que se lo rápido ya porque ya hay gente que ya ya nos está ubicando en esta zona a ver ya quedó esto así muchachos ya por lo menos si alguien me llega a poner gabinetes ya esté ya no es tan castroso ya te dejan construir a gusto y pues bueno ahorita le tengo que echar velocidad al tema del farmeo y de todos los chicos farmear y ir a buscar armas porque no tengo con qué defenderme ese es el detalle vale así que bueno ya cambié al señor calabaza ahora vamos a andar con este skin un poquito diferente que luego ya algunos saben que ando del señor calabaza mira iba a este a ver si trae algo pero se lo puedo matar como sea pues sacamos algo extra hola vale se metió ahí vale vale brinca hoy no brinco a este salvaje ya me escucho hola brother toma uy nada me reventó exponía por acá pero miren lo que me encontré muchachos un lobo ahorita hay que matar a lobos pero miren para esto ponemos un cimentito y ahora sí lo reventamos y bueno pues ahora que juntar nueve lobos porque esta mochila es súper necesaria por cualquier cosa interesante que nos llegue a salir vale entonces ahora sí a matar lobos ya que buscarlos antes andaban en manada ahorita ya te ponen de a un lobo vale que eso en el que hay otro se lo lo voy a buscar pero bueno que pasa amigos vamos a matarlo vale le damos bueno el plan ahorita ya que estoy aquí en hoy me mordió corte ya que estoy aquí en bomb en bomb center envío este voy a poner una pequeña base muchachos vale esta es una base estratégica de farme o aquí es una base de esas este como una una base generadora de steel bueno yo le digo así pero en realidad es lo que voy a hacer es para matar a los zombies y los que mate ir guardando steel en este cubito va miren así quedaría y aquí guardamos el estilo y ya con la mochila segura me llevo el estilo en el cuerpo y lo voy pasando a la base vale y todo lo necesario ya nada más aquí dejaría pura madera y piedrita y después a ver si puedo lo voy a mejorar esto a metal va pero así sería esto hola brother a quien voltea a saber tomar está bueno por allá porque trae para trae nada se exponía aquí por este bomb shelter de hecho puse un saco allá arriba pero es tenemos suerte con esto está mal ganchido y quizá lo que es eso a ver que dice light tax no sé si esta cosa sirva para darle poder al mazo o no sé desconozco quizá para qué sea esto pero es que no sé si llega mi base yo estoy bien lejos yo creo que voy a reciclar todo muchachos la verdad pues tengo pura basura y no sé si esto realmente sea valioso y no sé y ahorita lo que me urge es mejorar mi base porque donde me raidien yo avalí o sea ya avalí necesito ir a poner metal allá la base así que voy a reciclar esta cosa a ver qué edad hoy había no sé explorar a ver si sacó algo ahorita no tengo ni mascarilla imagínense ando super tieso o sea muy tieso uy vale vale seguimos voy a entrar a ver si hay en unas cajitas ahí en la entrada de hoy hay disparos disparos y se están dando fuera y bueno fuerte afuera vale vamos 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 esto es bueno cuando se están matando entre ellos cuando hay un 10 es la oportunidad de poder rapiñar un arma y podemos hacer algo en la broca es que no tengo nada o sea aquí me dan dos balazos y muero el cuidado de hola amigos y no hay saquitos vale vale vamos del tirón cuidado a ver aquí visto rapiñar algo rápido bueno aquí cajita están enfrente hola una ballesta sin flecha carga pero la cabeza se carga rápido toma no puede ser no no le di vamos de regreso chicos a ver si le puedo meter un cuchillazo está salvaje y te voy a reventar la cabeza está toma y nos quedamos unas milésimas de segundo de meterle el tercer cuchillo a ver si caía pero no cayó y bueno chicos como siempre les digo un saludito y hasta luego nos vemos en el próximo vídeo